Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a otro video más de Fantasías Marce. Hoy vamos a hacer un rico desayuno de unos huevos en salsa verde. Espero les guste y bueno, vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar. Aquí tengo lo que son 6 huevos, dependiendo cuántas personas van a desayunar, pueden ser 10, 12. Aquí tengo lo que es medio kilo de tomate verde, 2 chiles, 1 cebolla y 5 ajitos pequeños, perdón. Tengo también lo que es aquí comino, le vamos a echar aceite para lo que vamos a hacer en el huevo. Y bueno, lo que voy a hacer es el tomate y lo que son los chiles los vamos a asar. Bueno, aquí tengo un comal grande y lo que voy a hacer es ir poniendo lo que son los tomates. Y bueno, también lo que son los chiles. Vamos a ir asándolos. En lo que se van asando lo que son nuestros tomates, vamos a hacer lo que es el huevo. Disculpen, pero ando un poquito mala de la garganta. Y bueno, ya saben que es un poquito incómodo, pero no importa. No nos van a detener para hacer nuestro rico desayuno. Bueno, lo que voy a hacer aquí van a ser dos huevos que ya tengo aquí. Y los vamos a ir echando de dos en dos. Ahorita ya voy a echar lo que es nuestro aceite. Ahí tengan mucho cuidado. Ya se me fueron aquí lo que son las cascaritas. Pero eso no importa, se las quitamos. Pero tengan cuidado. Además estos huevos, yo ya los tengo limpios. Bueno, y vamos a echar de dos en dos. De esta manera. Le echamos un poquito de sal. Y también le pueden echar un poquito de pimienta. Vamos a tener ya un sartén. Con un poquito de aceite. Revolvemos lo que es nuestros huevos. Y los echamos al sartén. Bueno, ya estaba bien caliente mi sartén. Ahora lo que voy a hacer es echar el huevo. Vamos a hacer como una torta. Bueno, y aquí ya tengo los tomates. Miren, se están haciendo muy bonito. Y bueno, se me olvidó decirles que también el ajo, la cebolla y el picante. Todo junto lo estoy asando. Para que nos salga una rica salsa. Asada. El sobrante del huevo lo vamos haciendo para que se vaya cociendo también todo. Todo, miren, le estoy haciendo de ladito para que se venga todo lo que está crudo. Para que se venga acá y se cosa. Bueno, y así vamos a hacer con todo lo que son los huevos. Y vamos a hacer una torta. Y la vamos a dividir en cuatro. Ya sea en cuatro, en dos, como ustedes quieran. Miren, aquí ya volteé el huevo. Me quedó súper riquísimo, doradito. Ahora lo que vamos a hacer es partirlo de esta manera. Para así dividirlo y bueno, que vayan sus trozos de huevo en la salsa. Bueno, vamos a continuar haciendo lo que son nuestras tortas de huevo. Y bueno, también vamos a hacer lo que es nuestra salsa. Pues ahora vamos a licuar ya lo que es nuestros tomates. Estaban bien asaditos. Y bueno, le vamos a echar sal al gusto. Y lo que es un poquito de comino. Le vamos a echar solamente un poquito de agua. Porque el tomate contiene mucha agua. Y bueno, no queremos que nos salga una salsa aguada. Bueno, molemos la salsa como en unos diez segundos. Y bueno, vamos a poner una cazuela, cacerola, con un poquito de aceite para sazonar lo que es nuestra salsa. Ahora que tengo lo que es la salsa ya que está hirviendo, ya le eché lo que es la sazoné con un poquito de sal. Y bueno, le vamos a ir echando lo que son las tortas de huevo que hicimos. Miren, las vamos a ir echando poco a poco. Y van a ver que les va a quedar una rica salsa asada. Pues bueno amigos, espero y les guste el video. Y ya hagan este rico desayuno. Bueno, y también porque no se puede hacer para la comida con un arrocito acompañada de frijolitos refritos o de la olla. Bueno, vamos a esperar a que se sazone bien todo. Y bueno, por último le vamos a echar una rama de epazote. Ya que yo tengo una planta, le voy a echar su epazote fresco. Y bueno, servimos para el desayuno. Pues miren chicas y chicos, aquí ya está lo que he servido mi plato. Está recién calientito. Bueno, le puse arroz. Ya si quieren ponerle frijoles, frijoles. Pero miren que ricura de salsa asada con huevo. Y bueno, para acompañar este rico desayuno, yo tengo aquí tortillas. Miren, a mí me gustan tostarlas. Y están tostadas en el comal sin aceite. Y bueno, pues vamos a desayunar este rico desayuno de huevitos en salsa verde que está delicioso. Vamos a probar el arrocito con un poquito de huevo y nuestra tostaditas. Mmm, riquísimo. La salsa no quedó ni muy aguada ni muy espesa, como debe de ser una salsa más en salsa de huevo. Y bueno, yo voy a seguir desayunando este rico huevo con salsa y arrocito y mis tostaditas. Espero y bueno, les haya gustado este video. Denme un me gusta si les gustan estos videos. Y bueno, no olviden activar la campanita para que se suscriban, para que sean los primeros en ver mis videos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Yo les mando un beso, besos, muchos, muchos besos, abrazos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Mua.